Demócrito, matemático y filósofo griego. Demócrito nació en el año 460 a.C. en Addera, Tracia, hijo de Atenócrito, perteneciente a una familia noble. Tras la muerte de su progenitor, decidió gastar su fortuna en la búsqueda del conocimiento y la sabiduría, y se embarcó en un viaje a países lejanos. Se cree que viajó a varios lugares, entre ellos a Egipto, Persia y Mesopotamia, adquiriendo conocimientos de astrología, teología, geometría y otras materias. Uno de los filósofos presocráticos más conocidos, de regreso a su tierra natal, se dedicó a la filosofía natural. Entre los pensadores que influyeron en sus doctrinas, cabe destacar a los geómetras egipcios, anadzágoras, cuyas homeometrías son consideradas como el antecedente más inmediato de la teoría de los átomos. Y también su maestro y tutor, Leucipo de Mileto, a quien se le atribuye la idea del atomismo. Fue geómetra y astrónomo, pero se le conoce sobre todo por su teoría atómica e íntegra, la línea doctrinal de pensadores que se iniciaron con Tales de Mileto. Fue autor de numerosas obras. Dijones Laercio le atribuye 73, que trabajaban de matemáticas, física, gramática y ética. De todas ellas, solo algunos fragmentos han llegado hasta nosotros. Entre sus obras más importantes, se cita su gran Diacosmo, por lo cual obtuvo un premio de 500 talentos. Además, escribió de joven otra obra llamada Pequeño Díazcosmos. Aunque esta última también se le atribuye a su maestro, Leucipo. Muchos de los primeros erúditos se han referido a sus trabajos en matemáticas, sobre números, sobre geometría, sobre tangencias y sobre irracionales, lo que apunta al hecho de que fue un pionero en matemáticas y geometría. Según su teoría atómica de la materia, todas las cosas están compuestas de partículas diminutas, invisibles e indestructibles, de materia pura que se mueven por la eternidad en un infinito espacio vacío. Los átomos son de la misma materia, pero diferente en forma, medida, peso, secuencia y posición. Sostenía la creación de mundos como la consecuencia natural del incesante movimiento giratorio de los átomos en el espacio. Se le atribuyen también los siguientes dos teoremas. El volumen de un cono es igual a un tercio del volumen de un cilindro de igual base y altura. Su segundo teorema explica que el volumen de una pirámide es un tercio del volumen del prisma de igual base y altura. Además, escribió sobre ética, proponiendo la felicidad como el mayor bien, lográndose a través de la moderación, la tranquilidad y la liberación de los miedos. Fue conocido como el filósofo alegre. Se cuenta la leyenda de que se arrancó los ojos en un jardín para que no le estorbara la contemplación del mundo externo en sus meditaciones. Demócrito murió en el año 370 antes de cristo.